La persona dice así Un, dos, uno 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 Un, dos, uno Un, dos, uno Así Un, dos, uno Un, dos, uno Así Un, dos, uno 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 En mi universo, en mi corazón, y nada me ha pasado Por esta parada, como una sola persona Y el amor que la vida tiene, tan fácil de enseñarte Y el amor que la vida tiene, tan fácil de enseñarte Y el amor que la vida tiene, tan fácil de enseñarte Y el amor que la vida tiene, tan fácil de enseñarte